Y esta también es una mala noticia. Más información del caso Narvarte. Las autoridades no han podido confirmar que el tercer detenido y quien fue llevado al reclusorio Norte sea miembro del cártel o no de Los Zetas. Cada uno de los tres hombres que salieron de este departamento tras el asesinato de cinco personas ya está identificado y se encuentra detenido y encarcelado. El primero en llevar esta maleta es Daniel Pacheco Gutiérrez, un chef de un hotel al sur de la ciudad. El que sube al auto Mustang y se lo lleva es el ex agente de la policía capitalina Abraham Torres Tranquilino. Y el más reciente capturado es este de aquí. Es el último en salir del lugar. Viste playera blanca y cruza la calle caminando. Se llama César Omar Martínez Sendejas. Tiene 32 años de edad y vivía en la zona de la delegación Coyoacán. Ahí fue detenido el viernes pasado por la tarde. Antes de ser capturado, su cómplice, el ex agente Torres Tranquilino, aseguró que Omar Martínez era miembro del grupo de Los Zetas. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han encontrado nada de ello. Durante algún tiempo trabajó en este centro de copiado ubicado en Calzada del Hueso, muy cerca de su casa. Al igual que sus cómplices, el hombre negó ante las autoridades haber participado en el crimen en el que fueron asesinados el fotógrafo Rubén Espinosa, la activista Nadia Dominique Vera Pérez, la maquillista Yesenia Quirós, la trabajadora Alejandra Negrete y la colombiana Mille Virginia Martí. Gracias a estas imágenes que le mostramos y a las declaraciones de los detenidos, las autoridades han podido reforzar la hipótesis en la que señalan que el crimen fue por una venganza en contra de la joven extranjera. Esta noche los dos primeros capturados se encuentran presos en el reclusorio Oriente, mientras el más reciente de los detenidos fue encarcelado en el reclusorio Norte y espera que esta semana se defina su situación jurídica. Informó Carlos Jiménez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Nunca!